Música Todo, todo, que yo les tengo sueño, todos los días que tengo sueño, todos los días que tengo sueño, todos los días que tengo sueño. Esos niños que estaban en esa escuela, que se los entraron, trabajaron, cruceron, que estuvieron aquí, se graduaron y están todos ya con nosotros. Música Estudio periodismo en la Universidad Católica en Venezuela. Soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela. Tesista de Comunicación Social, vengo de San Cristóbal, Estado de Táchira. Carlos de Hoy, periodista de Diario de los Internales en la sección de Sucesos. Hola, yo soy Fela Velasco, soy profesora de la Universidad de Santa María. Buenos días, mi nombre es María Victoria Rodríguez, estudiante de la Universidad Católica en Venezuela. Música 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 Música